Para salvaros el culo recibiste 17.959 millones de euros de ayudas públicas. Somos conscientes del esfuerzo y la dificultad de llevarlo a cabo. Pero no lo vamos a hacer de cualquier manera. Con barrios y cerca. Que llevo el tsunami, pesa como siempre perreteando todas las nenis. Bien suave, cogido de clave, dándole bien duro. Y ustedes lo saben, y ustedes, y ustedes, y ustedes, y ustedes lo saben, y ustedes, y ustedes, y ustedes, y ustedes lo saben, y ustedes, y ustedes, y ustedes, y ustedes lo saben. Oye, chi, ¿y a quién le gusta eso? Le gusta la corte, le gusta la blanca, le gusta la negra, le gusta la blanca, le gusta la fea, le gusta la guamoquillo de tu pareja, si no se te escapa. Toque, 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 toque. Esto es lo nuevo, perreo con choque, que toque, la combinación, ustedes saben, los que tienen la clave, la clave, la clave, la clave, la clave. Las protestas en sucursales de banquias se están multiplicando. Usaremos toda nuestra creatividad, rebeldía, inteligencia colectiva y cansinismo.